Vamos a hacer pastel de café para disfrutarlo con una buena taza de café. Dos tazas de harina de almendra y un cuarto de harina de tapioca. Un tercio de taza de azúcar de coco o azúcar morena. Una cucharada de polvo para hornear. Una cucharadita de canela. Y un cuarto de cucharadita de sal. Ya que están todos los ingredientes secos mezclados, agregamos un cuarto de taza de mantequilla. Tres huevos. Tres cucharadas de leche. Yo voy a usar leche de almendra. Uno, dos, tres. Una cucharadita de extracto de vainilla. Voy a agregar un chorrito de este saborizante de caramelo que es para café y té de Nature's Flavors. El link en mi perfil, pero es opcional. Y batimos. Para el crujiente que le vamos a agregar a la parte de arriba del pastel, voy a usar una taza de harina de avena y la voy a moler. Le ponemos dos cucharadas de mantequilla. Tres cucharadas de azúcar. Yo estoy usando azúcar de coco. Y le voy a agregar otro chorrito de este saborizante de caramelo. Mezclamos muy bien. A veces hay que meter la mano. Mezclamos muy bien. Mezclamos muy bien.